La idea es que sea como una conversación, que también entre todos nos hagamos preguntas y al final hay como unos diez minutillos de preguntas. A lo mejor podemos empezar contigo, Jerome, que tú eres un representante de esa nueva generación de empresas, que nació con una idea preciosa, súper disruptora y que probablemente tiene la capacidad o ya está transformando todo un sector, pero obviamente también es evidente el crecimiento al que vais. Y lo comentábamos con Simone, el famoso post de Brian Chesky, el de Don't Fuck Up the Culture, no jodáis la cultura, y un poco eso, ¿no? ¿Cómo realmente conseguís, bueno, de esa idea inicial que es esa cultura que habéis creado tan fuerte, que es tan evidente, yo soy usuaria de Airbnb, soy host también, bueno, ¿cómo en ese proceso de crecimiento acelerado, cómo mantenéis la esencia de esa cultura, si lo mantenéis? Me cambia, por supuesto, pero todo empieza creo que con un mission statement que es muy muy importante, o sea que es muy potente y que llama la atención no solamente a los posibles clientes, los usuarios, pero también a los propios empleados, ¿no? Yo, viniendo de un sector bastante más transaccional, venía de Grupalia y lo primero que hice después de juntarme a Airbnb era sentarme con cada uno de los empleados para entender lo que hacían, para hablar con los dos lados de los usuarios y me di cuenta de que es una transacción donde todo el mundo gana, por lo cual yo creo que en ese ámbito ya es más fácil crear una cultura en base de unos valores muy potentes. La semana pasada tuvimos en París un acto donde hemos juntado unos 5.000 anfitriones de todo el mundo en París y eso son cosas donde veis realmente lo potente que es la misión de una empresa como Airbnb. O sea, había gente que tenía el logo de Airbnb tatuada y hemos hecho un cambio de logo el año pasado, o sea que si lo volvemos a hacer puede ser complicada, pero solamente para decir la involucración que tienen ciertos usuarios con la marca, ¿no? O sea que y a partir de ahí, yo creo que eso es lo básico, a partir de ahí en todas las entrevistas hay dos personas, por ejemplo, que no miran el currículum, que solamente están interesados en la persona que tienen delante y conocer un poco esta personalidad y a ver si cuadra con los demás del equipo. Tenemos cuando abrimos una nueva oficina, son algunas anécdotas, tenemos un pequeño equipo que viaja, son gente que ya lleva mucho tiempo, que se ha interiorizado todos los valores de la empresa y que lo lleva con sí cuando abren una nueva oficina en Dublín o en Portland, por ejemplo, y a partir de ahí se empieza a crecer. Todas estas son cosas que tienes que hacer si quieres crecer y mantener los valores, pero para nosotros y en nuestra industria que está cambiando tan rápido y donde nadie tiene todas las respuestas, es imposible detener un proceso para todo. Es decir, si pasa X tienes que hacer Y, es imposible, ¿no? Entonces decidimos cambiar un poco esta mentalidad y cambiamos, vamos a invertir en la cultura, en los valores, en las personas y luego dejar que ellos mismos pueden tomar y sean autónomos y son emprendedores para tomar sus propias decisiones. Operamos un poco así, obviamente necesitas unos guidelines, pero eso son algunas de las cosas que hemos hecho para seguir creciendo y hemos empezado con dos personas, los dos fundadores hasta más de 2.000 personas ahora en temporada de 7 años. Hay cosas que se complican, pero yo creo que lo que nos une a todo el mundo, a todos los empleados, son los valores de la empresa y es como lo intentamos mantener. Porque sí que es verdad que ha habido un cambio, ¿no? Porque antes el concepto de la comunidad yo creo que o era menos visible, o sea, ahora es como que empieza a ser como mucho más evidente y eso ha sido como cuestión de hace un año o un año y medio. Bueno, yo creo que siempre lo hemos tenido y sin esto no tendríamos nada, no tendríamos ni siquiera modelo de negocio, eso es lo tatuado, es una anécdota, pero creo que es muy potente para ver lo identificado que se siente la gente con lo que estamos haciendo y siempre hemos tenido la comunidad. Cambia obviamente cuando tienes cinco personas y puedes tratar tú a tú con cada uno, ahora tenemos más de un millón y medio de personas que forman parte por lo menos del lado del host, del anfitrión y más de 60 millones han viajado. Se hace más grande, pero yo creo que la gente se sigue teniendo estas ganas de relacionarse entre ellos. Pues Reyes, bueno, Reyes está llevando toda la parte, ella es la cabeza de la comunidad del Centro de Innovación del BVA. A lo mejor nos puedes contar un poco, sobre todo, se nos parece como muy interesante entender que obviamente desde BVA para empezar con esta iniciativa que lleváis además años, en el 2011 fue cuando empezó, es una apuesta que se ha hecho como desde arriba. Entonces, ¿realmente cómo se ha materializado esta apuesta? Bueno, pues os cuento, dentro de lo que es la transformación digital en este momento es una de las prioridades estratégicas del grupo BBVA. Entonces, bueno, desde en marzo de 2014 se creó la unidad de banca digital y desde ahí pues un poco ha afectado a toda la compañía esa transformación. Es uno de los objetivos y esto viene delimitado por dos cosas. Por una parte, todo lo que es el cambio del entorno, o sea, el sector está cambiando, o sea, están apareciendo nuevos players, nuevas compañías digitales, muchas muy especializadas verticalmente y por otra parte, el cambio de los hábitos de los consumidores, pues con redes sociales, el uso de los móviles, son mucho más digitales, o sea, entonces, bueno, todo esto ha hecho replantearse ya desde hace tiempo que se debía de cambiar y apostar por una estrategia, pues que por una parte digitalizase a la compañía y por otra parte, pues generarse nuevos negocios digitales. Entonces, se creó el área de nuevos negocios digitales y ahí es un poco donde se enmarca el centro de innovación de BBVA. El centro de innovación pues surge como consecuencia del modelo de innovación que hay en el grupo, que es un modelo de innovación abierta. Es un modelo de innovación abierta que pasa por colaborar, por generar interacciones con el resto de actores del ecosistema, por decirlo de alguna forma. Establece relaciones fundamentalmente con comunidades de innovadores, con emprendedores, con otras organizaciones, otras empresas. Es un modelo pues que se colabora para generar valor. Y bueno, y esa es la función, el centro de innovación en ese modelo juega un papel fundamental porque es el catalizador de mucha de la actividad que se hace. Es un punto de encuentro donde se generan una serie de actividades y de iniciativas que luego llevan al desarrollo de ese modelo de innovación y al materializar ese modelo en iniciativas concretas, ¿no? De alguna forma. Las fases o un poco lo que trabajamos es por una parte tenemos un eje que es el básico, que es el de conectar, el de ser un punto de conexión. Un modelo de innovación abierta obviamente necesita de la creación de una comunidad para poder interactuar. Entonces ese fue o ha sido el primer eje en el que trabajamos. Conectar. Conectar con gente que es afín, con gente que está interesada en innovar y con emprendedores que están llevando a cabo iniciativas muy interesantes. Conectar con ellos. ¿Cómo conectamos? Pues a través de esos puntos físicos que tenemos. Tenemos un centro de innovación en Madrid, tenemos otro en Bogotá y ahora se va a abrir uno ya en México de EFE, justo en la semana que viene. Entonces esos son puntos, espacios físicos donde tenemos una actividad continua. En 2014 tuvimos por ejemplo 215 eventos aproximadamente y 9.000 visitas además a los espacios donde se exponen los proyectos. Entonces es un punto abierto donde nosotros proponemos eventos, generamos eventos invitando a ponentes, eventos, workshops, conferencias, una labor divulgativa de lo que es la innovación, pues de técnicas, pues desde talleres de design thinking, de código, o sea un poco orientado a emprendedores, desarrolladores y tendencias de innovación en general. Albergamos eventos que quiere hacer otros actores o otras organizaciones relacionadas con innovación, es decir, les cedemos los espacios, les ayudamos a organizar esos eventos, lo difundimos y hay una continua actividad. Además de eso, pues tenemos todo lo que son los activos digitales donde vamos generando, pues tenemos, creamos una página web cuando se abrió el centro en 2011 que ya tiene pues muchísimos usuarios, o sea, la tenemos en inglés, en español, fundamentalmente nuestra comunidad es española, pero también tiene mucha parte, mucha parte inglesa, o sea, todo lo hacemos en los dos idiomas y a través de redes sociales. Generamos revistas, publicaciones, monográficos, o sea, un poco, pues todo lo que es apoyar esa labor. Y por ejemplo, de todo eso que hacéis, obviamente eso os pone en contacto con todo lo que hay ahí fuera, que es una de las claves de todo esto, pero luego todo eso, cómo se vehiculiza para realmente convertirlo como en valor, o sea, todo lo que está pasando ahí, que lleváis ya bastante tiempo, cómo luego se materializa internamente, cuáles son los procesos para que las ideas que surgen de ahí, luego acaben en innovación para vuestra organización. Sí, bueno, pues conectamos, conectamos con esa comunidad, generamos reputación, o sea, apoyamos otras iniciativas que están haciendo otros innovadores fuera y el siguiente, digamos, escalón es generar actividad, interacción. Y eso lo hacemos pues a través de distintas iniciativas de retos. Una de las más importantes, por ejemplo, es la Startup Competition que tenemos, que es BBVA Open Talent, que este año va por la séptima edición, se han presentado ya más de 6.000 proyectos y bueno, pues ahí se presentan, nuestra idea es internacional, este año han participado emprendedores de más de 63 países y ahí se hace una selección de proyectos. En el área de desarrolladores, con lo que es Innova Challenge, lo mismo, con datos abiertos del banco, pues se proponen generar nuevos servicios. Entonces, todos esos proyectos vamos interactuando con esa comunidad que ya tenemos proponiéndoles retos. Ellos se presentan, participan y se van seleccionando los proyectos. Y a partir de ahí, pues bueno, la idea es seleccionar qué proyectos pueden ofrecer valor o coinciden en la línea que el banco obviamente tiene en su línea de negocio y sus objetivos estratégicos, pueden ser integrados y construir partnerships, alianzas, colaboraciones con ellos para desarrollar esos proyectos. Y bueno, pues ya hay nueve iniciativas que se están desarrollando, pues en concreto, y la idea es que obviamente incorporamos talento externo, proyectos externos y apoyamos a esos emprendedores, porque aprovechan todo lo que es la infraestructura, las relaciones, la experiencia que muchos de ellos que son más jóvenes, pues le puede aportar gente muy especializada que hay dentro de la organización. Y de alguna forma, pues se buscan sinergias para impulsar esos proyectos. Jordi, tú estás... ¿Me escuchas? No lo había probado aún. Bueno, lo acabamos de comentar, ¿no? Tú estás sobre todo en toda la parte de Design Thinking dentro de HP, que además has estado ahí mogollón de años, ¿no? Toda la vida. Toda la vida. Es tu empresa. Y bueno, comentabas eso, que estabas sobre todo al mando de todo lo que es la parte de 3D printers. Entonces, bueno, también hablando con Simón el otro día, ¿no? Un poco lo que... sobre todo, esto era algo que él planteaba, ¿no? El mundo de las 3D printers, que viene un poco de como de ese mundo underground, antes ha puesto Jenis una foto por ahí, ¿no? De los Ateneus. Viene un poco del mundo de los makers, los fab labs, cosas que no están muy en el circuito normal o no lo estaban hasta ahora. Entonces, nos parecía como interesante entender cómo, bueno, una empresa como HP coge esta idea y de alguna manera la materializa porque está viendo como que puede haber un potencial y que puede cubrir una necesidad clara a los clientes de HP, ¿no? Entonces, ¿cómo es todo este proceso de creación, de cómo se coge, cómo se diseña todo esto? Bueno, hay un motivador claro, que es la supervivencia. Esto es muy importante para las empresas grandes, una empresa de 75 años como HP. Ha pasado por muchos ciclos de crecimiento y de crecimiento y maduración. Entonces, entendemos bien el ciclo de maduración de los negocios. El 3D printing tiene por lo menos 20-25 años de historia. Hay algunas de las empresas que ahora dominan, a pesar de que son empresas aún pequeñas, dominan el mercado, empezaron hace 20-25 años a comercializar sus productos. Y, bueno, llega un momento en el que se dan las circunstancias en las que parece que se necesita la aparición de una empresa grande con recursos para realmente llevar a cabo una consolidación y generar una plataforma que finalmente permita a esta tecnología escalar al mainstream, de alguna manera, y permitir también a los innovadores que no se pueden permitir este tipo de inversión, pues el poder utilizar esta plataforma para darse a conocer. Es un poco la aproximación o el valor que nosotros vemos a una compañía de este tamaño en el siglo XXI. Bueno, si no fuera este su rol, sería difícil justificar por qué mantienes una infraestructura y una estructura y un overhead tan grande, si no es para realmente acometer retos que están al alcance de pocas compañías debido a su escala, de alguna forma. Es generar las economías de escala suficientes para que nosotros podamos continuar teniendo un negocio sostenible, pero a la vez también para que aquellas áreas más nicho en las que nosotros no podemos entrar por volumen, pues players más pequeños puedan aprovecharse de nuestros recursos, de nuestra infraestructura, para explotar esos negocios de alguna forma. Es un poco el proceso de toma de decisión. Una tecnología que, de alguna manera, está en nuestra herencia. Nosotros convertimos bits en átomos, antes en 2D, ahora en 3D. Es algo más complicado, pero estamos un poco siguiendo esta tradición. Pero lo que entiendo es que vosotros para desarrollar todo este nuevo concepto, ¿lo habéis hecho a través de gente externa? Sí, y hace bastantes años en que hemos generado también una plataforma de colaboración en la que distintos players de distintos tamaños, distintas orientaciones, participan con nosotros para ayudarnos a entender cuál es el valor fundamental que nosotros podemos aportar. Es decir, qué es lo que esperaría el ecosistema que ahora existe de una empresa con fama de dinosaurio como la nuestra, en el momento que decide entrar en un entorno como este. Y entonces, básicamente, hay un trabajo muy intensivo a nivel de explorar este ecosistema muy en detalle, de todo tipo, investigación etnográfica, desde los desarrolladores de software para modelizado, hasta el último maker que puede estar en el sótano de su casa, pues construyendo cualquier locura, un dron, un robot, o lo que le parezca, y entender un poco cómo es esta cadena de valor y en dónde es donde nuestra compañía puede jugar un papel más determinante. Es un poco la idea. Veo un cambio muy fuerte en la cultura de HP en ese sentido, de no ser nosotros los que hacíamos push tecnológico, intentar que el mercado lo aceptase y esto generase un negocio, a realmente intentar entender qué es lo que hace falta y cómo nosotros somos más efectivos en la definición de nuestras inversiones, porque la competencia es fuerte y no te puedes permitir muy pocos errores, entonces, entender bien el ecosistema es crítico para poder hacerlo bien. Lo que veíamos, por ejemplo, con BBVA es que, en principio, no hay como ideas predeterminadas, bueno, entiendo que sí que las hay internamente, pero es como una comunidad, como le llamáis, de Open Innovation, están abiertos a cualquier idea que pueda llegar. En vuestro caso, primero surge la idea y entonces ya después vais a, de alguna manera, a testear, a contactar esas comunidades, o es antes, la idea surge ya del contacto de esas comunidades. Hay un poco de todo. En este momento, HPT tiene una tradición de innovación tecnológica muy fuerte. Somos una empresa muy dirigida por ingenieros y por tecnólogos y científicos, es parte del ADN de la compañía. Ahora, recientemente, se ha refundado, hemos separado la parte de servicios de la parte de hardware y un poco nuestro moto es, bueno, vamos a generar experiencias que asombren a la gente. Y a veces, pues, estas pistas de cuáles son estas experiencias pueden venir de un ingeniero loco que a partir de las seis de la tarde se queda allí haciendo sus inventos y un día viene corriendo con una sonrisa de oreja a oreja diciéndote, o sea, una cosa increíble. A veces sí, a veces no, pero es cierto, a veces pasa así. A veces pasa de un contacto con uno de estos asesores que tenemos de innovación, que puede ser de cualquier perfil, a veces pasa en los proyectos que hacemos con universidades, pero en este momento, donde está el punto de inicio, es difícil de definir. Y a veces es una combinación de todo, es conectar todos los puntos y decir, mira, he ido viendo que de una forma u otra la historia que me han ido contando cada uno de ellos tiene sentido si yo la guionizo así, si explico un poco una historia que tiene sentido con estos actores y de esta forma, y hay una proposición de valor potente, tenemos un play aquí nosotros o no, tenemos assets tecnológicos, tenemos IP, tenemos la posibilidad de aportar valor en este mercado o no, es un proceso bastante sofisticado, que luego pasa por un proceso de aprobación brutal, proposición de proyectos... ¿Y cómo es ese proceso de aprobación? Imagínate, una empresa como esta, hay una ciclogénesis explosiva de propuestas, de proyectos innovadores que todos creen que van a cambiar el mundo, que se propone a nuestro CTO, a nuestro Chief Technologist Officer, que luego se seleccionan los que parecen más adecuados, que entonces se le presentan al CEO, bueno, ahí... Esta escala pirámide el que hace que todo sea muy lento, ¿no? Me imagino. Es lento y al final, claro, estamos compitiendo por recursos que a pesar de que son significativos, no son infinitos, ¿no? Y hay diferentes aproximaciones a las que todos creemos que va a ser el next big thing o lo siguiente va a cambiar un poco la manera en cómo vivimos, trabajamos o experimentamos. Sí, a lo mejor también podría ser interesante, ¿no? Que esa manera también de tomar las decisiones pudiese cambiar, ¿no? Para precisamente... Bueno, luego lo vamos a ver también, ¿no? Con la charla de Estelio. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Sí, I have two. I will choose one. Maybe you can translate if you want. So, there is a very famous sentence from Peter Drucker that he said, you cannot do new things in the old way. So, my question for you is, if there is one thing that you are doing differently, you know, from the past, I would say the past of your company itself or maybe the past of your experiences in other companies or whatever, what would be the suggestion, you know, that you can share with the audience in general, what is the thing that you really do differently in the process of innovation? Is it clear, the question? Bueno, básicamente está preguntando, o sea, si pueden compartir exactamente esa cosa que les hace realmente diferentes a la hora de innovar, ¿no? Up to you. The question is very clear. The answer is really well. So, from previous experiences, that the company is doing different and therefore more successful? I would say to encourage more, to create more innovation, so since the original question for Drucker was really to do new things, so, again, also from your past experiences, I'm very happy to know. So, I think, maybe a little bit less now because of the size, but what was, in English or? No, it's good in Spanish, because I can understand the... So, lo que al inicio ha sido decisivo para el éxito de la empresa, un poquito menos ahora porque por el tamaño, pero ahora entender exactamente y tener una relación, o sea, aprovechar el pequeño tamaño que hay y entender lo que el cliente, el usuario quiere, en vez de definirlo tú por él. Y testearlo lo más rápido, o sea, es un poco la típica teoría del Lean Startup, etc., y lanzarlo al mercado y luego ver lo que funciona, lo que no, etc. Estamos intentando hacer esto con una escala mil veces más grande, cuesta mucho más, pero por eso los actos que tuvimos, por ejemplo, en París, donde compartimos nuestro roadmap, donde hacemos focus groups, etc., son tan importantes para no perder ese contacto con tu usuario, que puede tener una... Hay más de 60 millones, o sea, que seguramente hay alguna idea que vale la pena que no lo hemos pensado nosotros, ¿no? O sea, tener ese contacto, para mí, ha sido vital en el éxito de la empresa. Bueno, en nuestro caso, la verdad es que es una pregunta difícil, yo creo que es el modelo en sí mismo, es decir, en una organización donde antes las cosas se hacían prácticamente, pues muchas internamente, es el modelo de innovación abierta, donde empiezas a colaborar, que como has dicho, nosotros, pues, sí que es verdad que nos abrimos, o sea, no es que abramos a todos los proyectos, sino que al final se buscan proyectos que son fintech o fintech-related, para que tengan un encaje en la compañía y se puedan desarrollar, si les buscan encaje con áreas de negocio. Entonces, yo creo que en nuestro caso es el modelo, ¿no? Incorporar talento externo, bien por la vía de alianzas, bien por la vía de desarrollar partnerships o desarrollar cosas conjuntamente, o incluso llegar hasta adquisiciones o compras de determinadas compañías, ¿no? Para implementar servicios rápidamente con gente que ya está trabajando en eso, ¿no? Entonces, yo creo que es la forma de incorporar ese talento dentro del proceso de innovación, contar con talento externo. En nuestro caso es muy parecido también, pero en mi experiencia requirió de un par de fracasos épicos para que la empresa se diera cuenta de que era imprescindible desarrollar un nivel de empatía muy superior al que teníamos por nuestro cliente, usuario, en el sentido de que es la única persona junto al inversor que pone dinero en la cadena de valor, los demás todos costamos dinero de alguna forma, ¿no? Entonces, entender que tenemos que generar un mecanismo de generación de valor que optimice la cantidad de valor que entregas al cliente final, ¿no? Por cada unidad que invierte en ti y los cambios culturales que esto representa llevan mucho tiempo en determinadas estructuras, ¿no? Y a veces experiencias traumáticas para que esto realmente se interiorice. pero el ejemplo es muy parecido, ¿no? Desgraciadamente no es una empresa de nueva creación, con lo cual tienes que pasar por una serie de procesos de generación cultural para que esto se entienda, ¿no? Uno es escuchar al cliente, el cliente es el rey, básicamente. ¿Puedo hacer la pregunta en español? Bueno, la primera pregunta era a nivel un poco de corporate, visto que teníais bastantes iniciativas para escuchar lo que quieren las empresas y las TMCs a la hora de integrar más gente de business travel, quería saber un poco cómo evolucionaban las experiencias que teníais, por ejemplo, en San Francisco y los proyectos que tenéis ahí. Y la segunda era para BBVA, más un poco a nivel de presupuesto e independencia de toda la parte de innovación del resto de la empresa, para entender muy bien qué margen de acción tenéis ahí y sobre todo cómo se pueden centralizar estos recursos. Empiezo yo. Business travel yo creo que es uno de los nuevos capas que pondremos encima de nuestro core business, para llamarlo de alguna manera, que es leisure travel, la parte de alojamiento por lo menos. Y estamos mirando qué capas adicionales podríamos, un poco cómo funciona Apple, de que tienen su core business y que va cogiendo cuota de mercado. Empezaron con el ordenador, luego vino el iPod, luego el iPhone, el iWatch, etcétera, y crean capas y van creciendo un poco de esta manera. Pues lo mismo queremos hacer nosotros. Yo creo que tardaremos, obviamente es un segmento muy grande, de más de mil billones mil billones de dólares como mercado. No creo que dentro de poco será nuestro core business. Es un mercado donde yo creo que hay algunas empresas que lo están utilizando ya, pero hay otras empresas y las grandes empresas que son proveedores de muchos viajeros, por ejemplo, buscan quizás una oferta un poco más estandarizada, que no queremos o no podemos ofrecer nosotros. Por lo cual así lo vemos un poco como un negocio adicional, como una capa adicional a nuestro core business. Bueno, y en nuestro caso a nivel de presupuesto que preguntabas es un poco, depende un poco de los proyectos y de las oportunidades en cada momento. Muchas veces se detectan oportunidades y se decide abordar esos proyectos. Entonces, no te puedo dar una estimación ahí concreta, porque va un poco en función de la evolución del mercado y las cosas cambian muy rápido. A nivel de independencia de los proyectos, lo que es el área de nuevos negocios digitales, tiene proyectos que está poniendo en marcha. Hay una parte del área que se dedica a poner esos proyectos. Esos proyectos en muchos casos tienen equipos propios que funcionan de forma independiente y en los casos, por ejemplo, de la startup competition que hemos dicho como Pentale, en donde se seleccionan proyectos y se busca el encaje o qué problemas pueden solucionar determinadas áreas, ahí lo que se hace es intentar integrar esos proyectos con el resto de la organización, cosa que también es en muchos casos al ser una organización grande, pues es lento y lleva sus procesos. Pero hay proyectos que sí funcionan independientemente y en otros casos lo que se busca es la integración de una idea con lo que ya tienes, o sea, que funciona en los dos sentidos. ¿Más preguntas por aquí? Gracias. La pregunta un poquito igual para Reyes, también un poco a la hora de buscar startups, claro, a la hora de startups que no querrán que de alguna forma que se descomple, ¿no? ¿Querrán ser alguna solución alternativa a la banca tradicional? No sé cómo gestionáis eso, si lográis convencerles, si lográis, no sé, cómo o no, o simplemente es algo que sucede y ya está, y hay que dejarlo, ¿no? Bueno, en lo que es la competición, las startups que participan son startups que tienen normalmente pues unos, un máximo de cuatro años desde que se crearon, son startups que están todavía en una etapa muy temprana, efectivamente, muchos emprendedores quieren, o sea, y si conocemos a las startups, quieren seguir trabajando por su cuenta, o sea, les gusta la independencia, o sea, una gran organización pues tiene una serie de limitaciones y no quieren que les compres, o sea, lo que ellos quieren es que les apoyes, o sea, que desarrollar un proyecto conjuntamente, que les mentorices, que les des formación, que les ayude a resolver cosas que no saben, apoyarse en la estructura de negocio que pueda tener el banco ya y sobre todo muchos pues lo que quieren es internacionalizar, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos eso es lo que se hace es apoyar a la startup y desarrollar un proyecto conjuntamente que sea beneficioso para ambos. En la parte de compras, nosotros lo que trabajamos es con otra área, tenemos otra área que es BBVA Ventures, que lo que hace ahí sí es invertir y comprar empresas, pero que ya están en un estadio que son muy fintech, o sea, en el sector financiero fundamentalmente, o sea, y que ya están en un estadio pues normalmente mucho más desarrollado, ¿no? Como pueda ser pues lo que se ha hecho con Simple últimamente o distintas empresas que se han comprado, ¿no? Entonces, digamos que hay dos tipos de startups, unas que están más maduras y que efectivamente sí que están en un punto donde la adquisición de esa compañía o la participación es una opción y las startups de emprendedores pues de las competiciones digamos que son startups que están en un estadio pues todavía mucho más, están empezando, ¿no? En muchos casos. Pero las condiciones, o sea, ¿van previas al concurso o luego una vez que hay un ganador ya se habla con ellos un poco de lo que quieren ambas partes? El concurso inicia, o sea, en este momento no contempla la entrada en el capital de la empresa, de la startup, lo que contempla es un apoyo económico y una mentorización y un programa de desarrollo de esa startup para desarrollar un programa conjuntamente, o sea, no lo contempla. No quiere decir que eso que no pueda pasar porque a lo mejor en un momento determinado si hay interés común pues se puede hacer pero no es, o sea, el premio o las startups seleccionadas lo que reciben es un importe para desarrollar ese proyecto conjuntamente con el banco o hacer un piloto, un test de producto, de concepto con el banco, o sea, no hay una entrada en capital. La pregunta es para Reyes también, habéis hablado de Open Innovación, de cómo el talento exterior tiene que entrar pero qué procesos hacéis para que esos genios que hablaban de HP que tienes en tu campo, que tienes dentro de la empresa tengan oportunidades también para hacer crecer proyectos para hacer emerger nuevas ideas o aportar nuevas cosas porque hay muchas entidades que lo que hacen es confiar mucho en lo externo pero olvidarse que dentro también puedan tener mucho potencial. bueno, esa es una parte que ahí lo que hay son proyectos en muchos casos internos y ahí se facilita la movilidad interna de la gente, ¿no? Cuando se desarrolla un proyecto pues normalmente se incorpora gente también de la organización, o sea, no solamente externa y luego pues para determinados proyectos que se quieren testar internamente tenemos plataformas que se llaman de beta testing donde la gente pues puede poner sus ideas o sus proyectos o sus conceptos que está probando y empezar a testarlos, ¿no? Entonces ahí se van potenciando también esos proyectos pues haciendo un test interno. Obviamente lo que son procesos internos pues ya no dependen muchas veces tanto de innovación, ¿no? Sino de otra serie de departamentos, ¿no? en la organización. Pero sí, estoy de acuerdo que muchas veces pues se potencia lo externo y en muchos casos lo interno pero en este caso ya te digo que bueno pues a nivel de sistemas de proyectos de puestos que puedan salir internamente en la organización gente que presenta los proyectos en sus áreas y estas plataformas que hay pues se van compartiendo y se van poniendo en marcha, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a darle paso a Estelio que precisamente va a hablar de todo esto del interno. Un aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!